Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, de antemano le extendemos un saludo cordial desde San Pedro Pochutla, Oaxaca, donde con mucha atención escuchamos su exhorto a las y los gobernadores de nuestro país, con el fin de ofrecer un voto verdaderamente libre a la ciudadanía para las elecciones que se realizarán este año. Sin duda alguna, en San Pedro Pochutla nos sumamos al Acuerdo Nacional por la Democracia. Con este pacto se crean condiciones mejorables para dejar atrás las prácticas electorales que por tantos años han afectado a nuestro país. Como Presidenta Municipal, exhorto a las y los servidores públicos de nuestro municipio, así como autoridades auxiliares, a respetar el proceso electoral que se avecina para que las y los pochutlecos cuenten con un escenario imparcial que permita a nuestro municipio continuar creciendo. A su vez, hago una invitación a las diversas fuerzas políticas a conducirse en un marco de respeto y legalidad para que las y los ciudadanos puedan elegir de manera pacífica. Desde nuestras trincheras, continuaremos trabajando por un mejor San Pedro Pochutla, siempre respetando la voluntad de la gente, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gobierno con valores.